¡Buenas, buenas! Acá son las 2 y media de la tarde y saben que este video desde hace rato, o sea, lo quería hacer, lo quería hacer, pero como siempre, no hay tiempo, casi no hay tiempo. Entonces, hoy que es mi día libre, entonces decidí, bueno, vamos a hacer el mercado de la semana y de paso vamos a mostrarles un poquito de lo que yo compro aquí en Canadá. Este mercado que ustedes ven aquí es para la semana. Algunas cositas ya las tenemos en la casa, pero la gran mayoría siempre hay que comprarla semanalmente. Entonces, de todas maneras, ciertos productos nos demoran más de 7 días. Todo lo que ven aquí no vayan a creer que nos demora una semana, pero la gran mayoría, aquí vean, aquí. Entonces, comencemos. Bueno, aquí tenemos 2 cajas de huevos. Cada caja trae 30 huevos y es large size. También les cuento que yo me inspiré a hacer este video porque yo amo ver videos acerca de las demás personas que compran para su mercado. Entonces, yo, bueno, pensé, voy a hacer lo mismo también para ustedes. Ah, bueno, por aquí. No perdamos el orden. Esta, aquí, como pueden ver, es como la excepción de carnes. Bueno, por este lado está el atún, pero bueno. Entonces, aquí tenemos 2 bandejas de turkey. Yo generalmente compro 2 porque las 2 me salen por 12 dólares. Está este pollito, aquí, entero, que me encanta hacerlo rostizado en el horno. ¡Ay! Me queda delicioso. Y yo soy mala en la cocina. Soy mala, pero wow, no sé por qué razón me queda tan delicioso. Ah, y este pollito me costó 13 dólares con 20 centavos y pesa un kilo y medio. Entonces, aquí está. Aquí tenemos la parte de las verduras. Tenemos 4 tomaticos. Por acá tenemos pimentones. Por aquí tenemos a zanahorías. Me encanta esta marca. Se las recomiendo porque yo siento que son como más dulces que las demás. Por aquí tengo... Vean qué hermosa. Eso parece un ramo de flores. ¡Ah! Esta es lechuga. Creo que es lechuga romana. Yo compré 2, pero ya una, la verdad que la usé. Tenía mucha hambre. Y enseguida, pues, la corté y la usé. Y me hice una ensaladita Caesar con pollo. O sea, deli, deli. Por acá tenemos... Vean estos bananones tan grandes. Son súper gigantes. Estos bananos los compré en Walmart. De verdad que en Walmart yo siempre compro los bananos porque son más económicos y son gigantes. Y ¿dónde me dejan la piña? Yo en ninguna parte he podido encontrar, o sea, piñas tan grandes. Y eso, esta no es que realmente sea tan grande como las que yo generalmente compro. No sé qué pasó a Walmart hoy. Walmart, o sea, ¿qué pasa? Te veo mal hoy. Y bueno, entonces, por aquí tenemos estas sopitas que son chicken noodles. Trae cuatro paqueticos. Esto cuesta como un dólar y pico. O sea, creo que no más de dos dólares y medio. Mi salsa barbecue favorita. ¡Me encanta! Y ahora, ¿qué se puede hacer barbecue afuera? Deli. Bueno, en realidad nosotros no tenemos barbecue afuera, pero no importa. En el horno también se hacen. Entonces, acá tenemos... Estos son los panes. Este es mi pan y este es el de mi esposo. Me encanta siempre comprar esta marca. Por aquí tenemos dos mermeladas. Esta es sabor a fresa. Y me gusta esta porque no tiene azúcar añadida. Por aquí también tenemos esta... ¿Cómo se llama eso? Suero crema. Creo que se llama queso crema para untar. Por aquí tengo unos frasquitos de stevia. ¡Comino! No puede faltar el comino en nuestras comidas porque... Ustedes saben, carnecita, delicioso. Por aquí tengo mayonesa. Me encanta comprar esta mayonesa también. El queso por aquí me encanta. No sé si ustedes me siguen en Instagram, pero allí les mostré una vez unas tortillas que yo convierto en arepas colombianas. Bueno, este es el queso que yo coloco sobre esas arepitas colombianas. Arepas colombianas canadienses. O sea, no son las originales, pero ajá. ¿Qué se puede hacer? Por aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cajas de atún. A mí me gusta siempre comprarlas en atún en agua, casi no en aceite. Entonces, aunque sinceramente yo, o sea, no como mucho atún. Yo lo que como la gran mayoría del tiempo, para serles sincera, es el pavo, las ensaladas, que yo me invento por allí cualquiera que vea, y los huevos. O sea, soy amante al huevo. ¡No puedo vivir sin esto! Ok, bueno, sigamos. Por acá tenemos leche. Este es, como les dije, uno de los productos que nos demora muchísimo. Esta es la leche de mi esposo. Tiene cuatro litros. Esta es mi leche, que la compro de almendra, aunque esta no es de almendra, esta es de cashew. Y este es un juguito también. Por aquí tengo esta deliciosura. Es una crema para el café. Y les digo que yo antes no tomaba café. O sea, yo no sé desde cuándo fue que empecé a tomar café. Yo creo que, a ver, yo creo que eso pasó hace como unos seis, cuatro meses atrás. Pero antes yo no tomaba para nada café. Este es un aceite en spray, pero en la cocina tengo un aceite de oliva. Ok, entonces, aquí tenemos arroz, por supuesto. El arroz, o sea, no puede faltar en la casa de los latinos. ¡Ojo con eso! ¡Ay, aquí está mi debilidad! Una de mis debilidades. O sea, yo les confieso que yo, o sea, tengo un problema con las gaseosas. Todo esto aquí es mío. Y eso hoy quise cambiar un poco porque generalmente compro la Coca-Cola. ¡Ay, Dios! Por un tiempo la dejé, sin mentirles, por un tiempo la dejé. Pero recaí, recaí en esta adipción. Por aquí tengo unas papitas. Y por aquí, esta es, digamos, que la excepción de limpieza. Compré unos guantes. Estos guantes me costaron tres dólares con cincuenta. Guantes para lavar los platos. Generalmente utilizamos el dishwasher cuando tenemos muchos platos que lavar. Pero cuando son unos cuantos platillos por allí, pues los hacemos a mano. Aquí vi este hand sanitizer que llevaba rato. O sea, que yo no podía encontrar un hand sanitizer, de verdad. Y bueno, encontré esta. Y aquí está la crema dental. Y esta es mi marca favorita para crema dental. Colgate. De verdad que, o sea, yo no es que siga marcas. Realmente no. Como pueden ver, todo esto son productos, marcas propias. Esto, esto. Y bueno, algunos. Y a mí realmente no me interesa, no me importa mucho. Pero con esto sí tiene que ser colgate. Porque he probado otras marcas y no, nada que ver. O sea, nada que ver. Y aquí tengo esta jabón de platos de marca Palmolive. Y bueno, aquí... ¡Ay, Kame! Pero que se me estaban olvidando los platanitos amarillos. ¡Por Dios! ¿Qué pasa? Bueno, compré estos dos platanos amarillos. Aunque sinceramente se ven un poquito raritos. Bueno, pero ajá, es lo que pude encontrar. Me encanta prepararlos así como tajaditas amarillas fritas. Pero en vez de fritas en el... En aceite puro. O sea, las coloco en el horno y quedan, o sea... ¡Idénticas! ¡Idénticas! Y bueno, ya. Eso fue lo que compré para esta semana. Cuéntenme si quieren que les siga mostrando. Cuando tenga productos nuevos. Y bueno, y yo pues los tengo en cuenta. Y cuando tenga el tiempo, grabo y los comparto. Me encantaría saber qué productos ustedes no les pueden faltar en su mercado. A mí, por lo menos, la gaseosa y los huevos. O sea, yo no puedo vivir sin eso. O gaseosa, ni huevos. O sea, no, no. Es un no rotundo. No comer carne está bien. No comer mi pavo está bien. Pero yo necesito mis huevitos y mi gaseosa. Hasta ahí. Bueno, entonces esto era lo que les quería mostrar en el día de hoy. Y adiós. ¡Mua! 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 ¡Gracias!